No soy malagradecida por todo lo que viví Por tantos viajes que yo he hecho, las lecciones que aprendí Me pregunto hacia dónde voy, cuál es mi papel aquí No sé cómo llegar a un futuro que no veo venir Corona y alas tengo al fin Una princesa ahora soy Pero no me es claro aún cuál será aquí mi función Quiero tener un propósito y hacer lo que puedo hacer Contribuir en los proyectos y ser al fin parte de un plan Tu destino es incierto, difícil es de aceptar Pero ya se irá aclarando con cada elección que harás Tener paciencia no es fácil Yo sé que tú quieres más Sé que no es fácil esperar a que puedas volar Tú estás aquí para algo Eres fuerte, tienes pasión La corona la tienes, tú es tu posesión Tu tiempo está ya por llegar Como el sol sale, la luna igual Es como el sol sale, la luna igual Es como el amor que encuentra un lugar Eres princesa, tu parte hará Sabemos ya que quieres más Quieres brillar, quieres volar Eres princesa, tu parte hará Eres princesa, tu parte hará Eres princesa, tu parte hará Tener paciencia no es fácil Tu parte Likewise, tú Lord Tú 카�ter, tu parte hará No es royalty, tu parte hará